¿Es rentable tener un canal de programación en YouTube? Te muestro datos reales. Cuando nos referimos a grandes canales de programación en YouTube, existen algunos canales como el canal de Brad, el canal de DevEd o el canal de WebDevSimplified, que son grandes canales de YouTube con muchos seguidores. Si alguna vez te has preguntado si merece la pena crear un canal de YouTube con vídeos de programación, en este vídeo yo te voy a mostrar datos reales que te van a dejar las cosas claras. Y en la parte final del vídeo yo te voy a mostrar un nicho relacionado con la programación de alguna forma que es muy rentable. En este canal Truthblog ya vamos por los 600 vídeos y entre las muchas temáticas que abordamos en el canal están los vídeos sobre programación. Y algunos vídeos sobre programación del canal Truthblog alcanzaron una cierta popularidad en YouTube y estos vídeos se sitúan por encima de las 10.000 visualizaciones. Esto para un vídeo de programación es bastante. En este punto yo quiero decirte que es muy complicado que un vídeo sobre programación de un canal pequeño alcance o sobrepase las 10.000 visualizaciones en YouTube. Pero algo que es todavía peor es lo poco que paga YouTube a los creadores de contenidos que hacen vídeos sobre programación en su plataforma. Y esto lo vamos a comprobar ahora con los datos reales que te voy a mostrar. Estando en el panel de YouTube Studio nos vamos a ir a la parte de ingresos y nos vamos a fijar en la parte del RPM. Aunque el CPM también es un dato importante. El RPM es lo que realmente va a determinar cuánto vas a ganar con este vídeo. En la mayoría de los vídeos de programación el RPM está por debajo de 1. Y esto es algo muy negativo. Vamos a tomar como ejemplo este vídeo donde se habla sobre Python. En este vídeo el RPM es de 70 céntimos de dólar. Y entonces si nosotros consideramos el total de visualizaciones de este vídeo y lo multiplicamos por el RPM, entonces vamos a llegar al valor total que se ha ganado con este vídeo. En este punto ya nos podemos hacer una idea sobre lo que ocurre con los vídeos de programación en YouTube. La inmensa mayoría de vídeos sobre programación en YouTube van a tener un RPM entre 70 y 90 céntimos de dólar. Esto es algo muy reducido. Y en algunos casos el RPM suele estar incluso más bajo, alcanzando valores entre 40 y 60 céntimos. Y en muy contadas ocasiones nos vamos a encontrar con un RPM por encima del dólar. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que se ha mostrado hasta ahora, podemos decir que no es nada rentable crear un canal de programación en YouTube. Estos vídeos relacionados con la programación tardan muchísimo en hacerse. Vamos a tener que explicar todo lo que se está haciendo en el código. Vamos a editar el vídeo y renderizarlo. El proceso completo tarda muchísimo. Y una vez hecho y publicado el vídeo, nos vamos a dar cuenta de que este tipo de vídeos cuenta con muy pocas visualizaciones. Y otro aspecto muy negativo es que las ganancias que se van a obtener son muy bajas. Entonces, si yo sé desde hace bastante tiempo que estos vídeos de programación no son nada rentables, por qué sigo creando estos vídeos relacionados con programación en el canal Truthblog. Estos vídeos son una base de conocimiento, una fuente de consulta que yo puedo utilizar cuando necesito recordar cómo se hacía una determinada tarea en un determinado lenguaje de programación. Y estos vídeos también sirven de ayuda para muchas personas que están intentando aprender a programar. Al inicio de este vídeo te había dicho que al final del mismo te iba a mostrar un nicho que está relacionado de alguna forma con la programación y que es muy rentable, pues todo lo que esté relacionado con WordPress, Elementor, Divi y WooCommerce suele contar con muy buena aceptación por parte de las marcas y el CPM y RPM en estos nichos son muy altos. Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí otros vídeos que puedes seguir viendo. ¡Suscríbete al canal!